¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal, damitas? Esta vez vamos a hacer la comercial de un brandy, que es el Brandy Viñas San Mateo. Es un brandy que se destapa con suavidad. Muy suave. Se vierte en la copa, dejamos que se impregne, y lo bebemos tranquilamente. ¿Ahora esperamos cuatro minutos? El Brandy Viñas San Mateo es un brandy hecho con siete kilos de uva en cada botella. Añejado en barricas de roble blanco. ¿El Brandy? O Villa San Mateo, es un brandy añejado veinticinco siglos. ¿El Brandy Viñas San Mateo? Es el único brandy... ...producido y elaborado por la Casa Troyan. Ya que es el único brandy con... ...don. El Brandy... ...el Brandy mío es San Mateo. Es un brandy. ...el otro día estaba con mi vieja. Le dije, mi amor... ...se te están subiéndole las copas. Ay, mi amor, si yo no he tomado. Dije, no, las de acá. Mira, te pareces a Mickey Mouse con las... ...y a veces siempre llegas a la casa. Y la señora te dice, quiero salir. Y uno lo que quiere es llegar. Vamos, pues. Primero te dice, vas a manejar así. Y no, borracho, que no diga. Ando bien. Prendes el coche. Mip, mip. Ya vas. Uno maneja y las señoras empiezan a jugar a la lotería. El poste. El niño. El viejito. El borracho. El árbol. La bicicleta. El camillón. La sirena. No existen las sirenas. La de la ambulancia, baboso, ahí viene atrás. Te dan ganas de abrir la puerta y decirle, la muerte. Antes de que nos abran primero la puerta y nos digan, el venado. Que no me digan en la esquina. El venado. El brandy viñas. Es un brandy. Que siete kilos de uva. Puro méndigo tiene, es verdad de Dios. Es más para la casa productora. El otro día, en una cantina, había dos señores platicando y decían, lo más rápido del mundo es el rayo. Y el otro día dijo, no, la luz. ¿Cómo crees que es la luz? El rayo es más rápido. No, la luz es más rápida. ¿Cuándo quieres apostar? ¿500 dólares? Órale, juega. Carcinero. ¿Qué es más rápido? ¿El rayo o qué es la luz? No, ahí estaban. ¿Qué es el rayo? ¿Qué es la luz? Dije, perdón. Que me meten en lo... No me importa, pero... Yo conozco algo más rápido que el rayo y que la luz. Me dijeron, ¿qué? Dije, la diarrea. La diarrea es más rápido que el rayo y que la luz. Señor, el rayo corre a... Primero se ve, luego se oye. Y no, la luz corre a... Cientos mil kilómetros por segundo. ¿A cuánto? Cientos mil. Cientos mil. Pues no. Aún así, lo más rápido del mundo es la diarrea. ¿Y por qué la diarrea? Y porque el otro día estaba yo acostado. Me paré como de rayo, prendí la luz. Y ya me había yo un poco enturreado. A mí me voy, Brandi, un día a San Mateo. Gracias.